Hola a todos chicos, aquí Dairken y... Lula Barrahan 9 Si señores, y bueno, eh... Hemos colgado el vídeo ahora de que no podemos grabar la... Con capturadora Si señor En Play 3 En Play 3, claro Eh... y bueno, lo que vamos a hacer es... Colgar, como no podemos colgar vídeos de la Play, colgaremos vídeos de vlogs De donde vivimos Eh... que hacemos habitualmente Y el parque, la vernera El parque, la vernera, bueno, no es un parque Y presentaremos a nuestros amigos ¿Cómo? Presentaremos a nuestros amigos Eh... sí Son más de 10, por ejemplo, sí señor Son muy raros Eh... cada uno tiene sus características, claro Por ejemplo, Carlos Eh... solo digo que... Poci, para empezar Y bueno, no me quiero meter con ellos, pero son mis amigos Bueno, que ahí ya está Bueno, eso es lo que haremos Y si hay más actualizaciones Que vayamos a colgar algún vídeo De diferente forma en el vlog Os avisaremos, ¿vale? Y bueno, aquí ha comentado Daerken y... No lo arrajan Sí, lo repetimos Sí Bueno Like, suscribiros Y por favor, 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 favor Gracias.